Y el deseo puede empezar desde la mañana, desde los mensajitos, amor, voy a llegar cuando llegue, te quiero así, así. Entonces llega tu pareja, inmediatamente quiere tener, o sea, ya, ya quiere, pero espérame, no estás haciendo una preparación. Y si no haces una preparación, por favor, amigos, no esperen que su pareja disfrute. Oye, no hay preparación, no hay estímulos. ¿Cómo puedo hacer esa preparación durante el día? ¿Aquí? Mandarte mensajitos, como para hacerte incitar y que me estés pensando en mí durante el día. Que puede incluir las velitas, las caricias, las palabras, el toqueteo, la música, porque ahí vamos a involucrar todos los sentidos. La música, etcétera, etcétera. Entonces vas haciendo una preparación. ¿Cuáles son las cinco palabras más que tú conoces? Yo soy romántica. Yo soy amor, corazón, chiquilla, este. Qué aburrido. Son mis palabras favoritas, a mí me, yo aprecio, yo soy romántica. Entonces a través de enamorarte, la parte romántica, linda, tú empiezas a despertar tu deseo. Sí, y ¿saben qué? Que funciona muy bien. Ay, me encantan todos estos emoticones y todos estos que se comparten por WhatsApp, ahí les voy a pagar. El diablito. Atrapada. En esta preparación del deseo, está otra parte que se llama meseta. En la meseta es donde el cuerpo ya está preparado. ¿Cómo me doy cuenta que el cuerpo ya está? ¿Cómo me doy cuenta que ya está lista para la acción? Cambia el tono de piel, empieza a observar, es más, a todos los invito que a partir de hoy, que observen a su pareja, cómo cambia la piel, cómo cambia la respiración, incluso hasta la mirada. Y ahí ya estamos involucrando el deseo y la respiración. Al mismo tiempo. No.